¿Saben qué? No tenemos ningún problema. ¿Bajamos con todo el cargamento, pacha? Vamos a mostrarles que bajamos con una vez un rehén, hermano. Motherfucking shit, bro. Ruby let's break Volví a tu dolor de cabeza para bajarle la euforia, un verdadero sentinela de después de la novia un auténtico artista de barrio con el hambre de gloria convirtiendo a tu poeta en panelista de moria yo sí que tengo memoria no me cuento tu historia guardate tu historia en tu fucking computadora te lo plantejo desde lo más profundo de mi corazón últimamente no lo veo directamente ignorando no hay chancelo sentidioso sé que quieren verme en el frío de mi pozo y hace tanto poco que se encuentran nervioso pero me han dejado peligroso y no sabroso porque hoy los gira no se afirieron respeto y la lealtad tu familia liga las cagadas que te mandas pero te animas, confíes, te envío tu oportunidad porque escuchar una reina mía es vivir un día más avance los maludos que está todo bien está todo bien, vengo con un auxilio y un reen pensé nunca y no, pero me levanté me levanté y cayó con un auxilio y un reen avance los maludos que está todo bien vengo con un auxilio y un reen pensé nunca y no, pero me levanté y caigo con un auxilio y un reen Chessy con un auxilio y un reen y caigo con un auxilio y un reen y caigo con un auxilio y un reen y caigo con un auxilio y un reen con un auxilio y un reen ¡Vamos! 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 Gracias.